Música 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 Quisimos escribirles estas cartas a nuestros nuevos amigos de Venezuela. Hola, me llamo Maite, yo vivo en Chile. Hola, mi nombre es Aya, yo te contaré cómo es Chile. Hola niños y niñas, sean bienvenidos a Chile. Música No está muy buena la cosa que digamos, pero hay que agradecer lo que tenemos. Acá conocerán igual a personas muy buenas, igual a malas, pero hay más buenas. Acá no te da falta el trabajo, el alimento, el agua. En mi colegio es muy bacán y divertido, por si quieren venir. El baile que más me gusta es la cueca. Me encanta el traje que usa la mujer al bailar. Quiere decir lo que tenemos, la familia, los amigos, alguien que nos cuide y sobre todo el cariño que nos dan las personas que queremos. Por ejemplo, el campo es un lugar muy bonito, yo ya he estado ahí. Hay mucha naturaleza, flores naturales, animales. Hay muchos lugares bonitos para vivir. Chile es un país muy hermoso. Aquí la comida es muy rica. Hay empanadas, compretas, choripanes. Ojalá puedan hacer acá en Chile muchos nuevos amigos y amigas, para que se diviertan y no estén solos. Les doy un consejo de que estudien demasiado porque se les puede ayudar a su carrera y a su futuro y a su vida. Ojalá te vaya bien acá en Chile, no te faltará nada. Y que se la puedan pasar de maravilla. Con mucho cariño, María. Besitos y abracitos. Subtitulado por Jnkoil